Bien, muchas personas que se encuentran en este momento escuchándome y dicen, bueno, tengo un amigo, tengo un primo que hace años se fue a Canadá y fue a la embajada canadiense y ahí aplicó. De hecho, yo ya fui a la embajada canadiense y dejé un escrito y no me han llamado. Y te llamarán hace unos años, los años maravillosos en los años 2000 al 2010, del 2010 hasta el 2012, más o menos, eran los años maravillosos. ¿Por qué? Porque los países de Colombia, Salvador y Guatemala eran países de orígenes de refugiados y decía el gobierno voy a hacer un especial desde la embajada, los traemos para acá. Ya aceptados, no es por algo que en London, Ontario se le llama Londombia. Miles de colombianos llegaron ahí. Hay muchos que vienen de otros países también y se establecieron salvadoreños en algunas ciudades acá de Montreal. Algunos se establecieron en Sherbrooke, en Ontario, en Calgary, porque ya venían aceptados. Esos eran antes. Ahora, si usted está afuera y quiere ir a algún lugar y quiere aplicar, pues tendría que irse a otro país. En teoría puede irse a otro país, limítrofe, ir a la CNUR, pero los países están así desaturados que ni los atienden. La persona me dice, señor Hernández, hay días y días que espero para una cita en un país allá en Colombia, en México y no atienden. Es una situación difícil ahorita, pero de ahí pueden reubicarlo a Canadá. Dije, pueden, pero es muy probable que no. Si no, pues vaya a otro país, busque otras opciones. Usted tiene un lugar de irse a otro país. Puede tener usted la posibilidad de explicarlo en Europa, puede ser, u otro país limítrofe, pero Canadá solo se llega acá. Ahora, segundo elemento desde la frontera canadiense. Frontera canadiense, dije, es el aeropuerto o por tierra, como ya les dije. Puede ser por el tercer país seguro, tener cuidado cómo se aplican las normas. O si usted ya llegó, tengo personas que están aquí en Canadá, que están como estudiantes o trabajadores, y el señor Hernández, yo no quiero regresar a mi país porque yo ya no puedo. Mire las amenazas, lo que le pasó a la familia, ya mataron a mi padre, yo cómo quiere que regrese. Entonces, esas personas que van a poder, no van a poder regresar, pueden pedir refugio al interior. Entonces, ahí tiene la explicación de cómo se puede pedir el refugio, sea por frontera, por aire, por tierra, o por al interior, quizás usted haga algún tipo de visado, no hay ningún problema.